Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video que el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la figura Funko Pop del Zombie Hunter Spidey del capítulo de la serie de What If, que bueno este es el cazador, el Spiderman cazador de zombies aunque claro en la serie no cazó ningún zombie pero logró sobrevivir ante un apocalipsis zombie, así que bueno, creo que el cazador si le queda bien y bueno este Funko Pop es exclusivo de la Hot Topic, que bueno Funko recién lanzó reciente esta línea del capítulo de los zombies también hay una versión exclusiva que es esta y bueno las versiones exclusivas del Capitán América y de Iron Man, que uno es que no tiene el escudo y la otra que brille en la oscuridad que vendría a ser el Iron Man, que sin duda, sin duda de estos Funko Pops también hay otro exclusivo que es el Doctor Strange si no me equivoco en versión zombie, pero sin duda el de zombie Iron Man es el que estoy buscando, espero pronto traerlo al canal bueno, aquí tenemos al vigilante, aquí nos dice Marvel, bueno aquí que nos sigamos a la página de Funko la ilustración completa del personaje con este fondo todo cósmico el sticker es el número 947, What If y bueno, y aquí que tenemos un loguito de Funko que recién han agregado así que bueno, sacaremos la figura de su empaque y bueno, justo estamos en esta semana que ya se estrenó Spider-Man, que en serio es una buena película, se las recomiendo, la de No Way Home y bueno, este vendría a ser el tercer Spider-Man que traigo al canal que el primero fue el de Infinity War y el segundo fue el de No Way Home y ahora este tercero de la serie de What If, que sin duda este Funko Pop está increíble tan solo nos bastó un capítulo de la serie para que nos encariñemos con este Spider-Man este Funko Pop no viene con base, ya me fijé recién ahorita y por el peso, por un momento pensé que nos iba a mantener de pie, pero sí se mantuvo así que ahora vamos a ver más detalles sobre la figura bueno, vemos que tiene un traje similar más al de los cómics aunque un poco con... aunque, a ver... sí pueden apreciar los detalles del traje, tiene unas líneas en las partes azules el resorte podemos apreciarlo obviamente su gesto de mano para que disparen la telaraña los disparadores me gustó ese detalle este traje me gusta, en verdad podemos ver que atrás, bueno, tiene la capa del Doctor Strange que le queda bien a este Spider-Man el flequillo me gusta en verdad como han hecho el esculpido de esta figura Funko Pop está genial también la capa, también esta figura está toda metalizada en realidad sí, sin duda, está metalizada en verdad esta figura, tiene un pequeño raso pero no es nada pero sin duda, este Funko Pop está increíble en verdad, este es uno de los mejores espademas que pudo haber entregado el UCM que sin duda, este espadema me ha gustado en verdad y bueno, en verdad, está increíble esta figura Funko Pop que en verdad se las recomiendo y si son fanáticos de películas de zombies o de series como The Walking Dead o las películas de zombies como George Charles Romero de La Noche de los Muertos Vivientes, en verdad se las recomiendo y si son fanáticos de Marvel Comics de los cómics de Marvel Zombies en verdad este Funko Pop está en realidad 10 de 10 se las recomiendo, en verdad va a quedar de lujo su colección no se van a arrepentir y bueno amigos, espero que les haya gustado el unboxing de este video espero que dejen su like suscríbanse hasta luego ah, y quiero mandarle un saludo a mi amigo Alejandro que él me hace mis banners, mis miniaturas de mis videos un saludo para ti colega, hermano más bien visiten a su canal que dejaré el link en la descripción hasta luego